Hola amigos, ya estamos aquí en su programa Pelayito y en la Boca. Ay, hoy tenemos una superinvitadaza de la vida y de la Mort, sí, pero antes de contarles quién es la invitada, de qué se va a tratar el tema, de qué, ya saben, siempre tengo que hacerle fiestas porque si no se pone muy molesto, se pone intransigente, es un horror. Sí, a la única Yoyis de la comunicación, del teatro, la televisión, del radio, del circo, del cabarete, del fenchú, del box, del tubo, porque sí tuvo, tuvo alguna vez, tuvo alguna vez pierna, nalga, tuvo pectorales, tuvo algo a esta persona, ay, pero ahora tengo que aguantar yo a la única Yoyis, sí, a Jorge Zanitis. Sí, querido, si este cuerpo está así es porque ha gustado, público. Ay, pobrecito. Yo estaba grande, así, mire, pectorales, nalgón y todo, las mujeres son como pirañas, dice, decía Pirulí, nos acaban, decía mi abuelo que las mujeres son como las chamarras de cuero. Ah, chugado. Que se arrugan, se hacen viejas, pero no se acaban. ¿Las mujeres? Las mujeres, en cambio nosotros, nosotros sí. También se arrugan y se les arruga todo. Todo. En cambio una, aunque se te arrugue acá, no se te arruga por allá. Oye, Pelayo, un placer, un placer, Pelayo, un placer, oye, suscríbase, público, es muy importante que se suscriban para que nos caiga ahí un, un, ¿cómo dices tú, Pelayo? Una propinita. Ay, sí, no, man que sea, porque sí, estamos pobres. Oye, Pelayo, antes de pasar con la invitada, que ya se me vas a molestar. Quiero, quiero comentamientos, por favor. Comentamientos, diría la Pelayo. Sí, comentamientos, sí. Ahí les va, fíjense, tenemos a Jack Olivier, Oliver, perdón, dice, no sabía del programa, es el primero que veo y me encantó, admiro la trayectoria de Norma Lazareno, ya ven que estuvo con nosotros, Normita. Ay, bien linda, Normita. Estuvimos ahí en su casa, y dice que, pues, la quiere mucho. Juan Rosales, dice, ¿por qué? No, Juan Rosales, saludos a Juan Rosales. Blanca Suchil dice, se sacaron un cien con esta entrevista, felicidades. ¿De Normita? De Normita. Ay, qué bueno que le gustó. Alicia Romero dice, inviten a Itatí Cantoral, a Regina Orozco y a Mariván Martínez. ¿Otra cosa, señora, que quiera usted? Sí, déjala que sí, yo los voy a buscar. Usted no se apure para el año que viene, van a estar. Ok, me voy a echar una Cuba con Itatí Cantoral. Ay. Claudia Mora dice, grandes mujeres, mis respetos. ¿La Pelayo y yo? Sí, porque tú eres la, yo oyes. No, habla de la Campuzano, que estuve con nosotros hace ocho días. Ah, la Campuzano. Dice Patricia González, señor Samitis. Ah, me dice señor. Señorito, señora, por favor. Señor, señor. Todavía no le entrego el tesoro a la novia. Ay, cómo no, ya. Dice, señorito Samitis y señora Pelayo. Sí. ¿Qué les puedo decir? Excelente programa como siempre. Ajá. Dice, multi, multipatia. Saludos desde Vancouver, Canadá. Ah, qué bien. Y yo siempre les comento y nunca me saludan. Lucy López. Lucy López, Lucy López, Lucy López. Alicia Romero dice, muy bonito y divertido programa. Me encanta verlo. Saludos a la Yoyis y a la linda Rosita. Oye, y mi Paolo. Aquí está Paolo. Paolo, Paolo. Paolo Libera de Brasil. Dice, saludos como siempre. Mucho éxito. Me hacen feliz el día. Estoy hablando en portugués. Ay, güey. Pelayo, 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 dice. Pelayo, Pelayo. Pelayo, Pelayo. Digo, digo, Pablo, Pablo. Y ya para terminar, dice, Alma Cueva dice, alguien sabe el nombre de la doctora de Rosita. Gracias. Sí, yo me lo sé. Ay, sí. Sí, este, se llama Rosario Almaraz. ¿Tienes el número? Y tengo el número, pero te voy a contar una cosa. El número es el cincuenta y cinco veintiocho cincuenta noventa y ocho. Después se los ponemos. Ochenta. Sí, no estoy bien. Va de nuevo, va de nuevo. Va de nuevo, va de nuevo. Cincuenta y cinco veintiocho cincuenta noventa y ocho cero ocho. Y rapidísimo ya para pasar con la invitada. Y yo, algo muy importante, si tú le vas a hablar, tienes que primero mandarle un mensaje de WhatsApp. Después del mensaje de WhatsApp, la doctora se va a reportar contigo. Después de eso se hacen, la primera cita va a ser por videollamada y después ya se ven en persona. Ay, qué mamona la doctora. No, no, no. No, no es cierto, no es cierto. ¿Cómo que? No, no es cierto, no es cierto. Ay, de veras, es muy grosero. Una gran doctora. Y rápido, dice, canal ABG, dice, Jorjito, sueño contigo cuando estoy dormido, pero también cuando estoy despierto. Me encanta hacer es divino, saludos a los dos, siempre los veo desde California. ¿Quién es él? Ay, pues, ¿quién sabe? ¿Quién es él? Señor, me gustan las mujeres aunque no lo parezca. Pero sí se ve jotito, ¿sí o no? Pero no lo descarto, en este mundo no se sabe, Pelai. No, ya sé. Y ahora sí, vamos con... Ay, con nuestra invitada. Que me vas a decir que siempre digo lo mismo, Pelai. Ay, ya va a empezar con sus costerías, a decir, ay, que qué guapa, ay, que no sé qué, la fregada. Bueno, el caso es de que, mira, hoy, hoy, a hoy... Espérame. Ay, ¿qué tengo? Una pestaña, pide un deseo, arriba o abajo. Ay, mi deseo es ya, curarme. Ahí está, concedido. Bueno, perfecto. Bueno, la cosa es que primero el tema de hoy, fíjense, el tema de hoy va a ser, si ustedes dan cuenta, en este país es todo, bueno, es todo un negocio el ser rubio en este país. No cualquiera puede ser rubio. No, pero aquí todas pueden ser rubias, todas. Entonces, ¿qué opina una persona que sí es rubia natural? Natural, así es naturalita. Porque el negocio, el negocio... Es buen negocio ser rubia. Es buen negocio ser rubia en este país, ¿no? En otros no, pero en este país sí es buen negocio, ¿no? El caso es de que, pues, ella ya nació así, buenita, 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 buenita. Y muy bonita. Esa, y muy preciosa. Y muy acuerpada y todo. Todo, una cosa muy linda. Bueno, pues, ella, buena actriz. Sí. Este, bueno, trabajamos juntas en un programa que duró, pues, varios años en Televisa, que se llamó Cachún, Cachún, Ra, Ra. Y ella es la maestra. Sí, fue la maestra. Fue la maestra. La maestra. La maestra. Sí, la Miss Evergreen, que es Alicia Encina. ¡Bravo! Un gusto, de verdad, que esté aquí con nosotros. Ay, muchas gracias, muchachos. Qué guapa, qué guapa. Ay, ya vas a empezar. O sea, ahora, ¿qué mal le vas a decir? No, ¿sabes qué? Yo me acuerdo mucho de Alicia. ¿A Oscuras me da risa? Sí. ¿Cierto? Que hicieron hasta película y todo, ¿no? Sí, fue un exitazo, pero tremendo esa obra de teatro. Sí, de Luis Ernesto Cano. Luis Ernesto Cano, sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, duramos, pero no sé cuántos años, y luego hicimos la película. La película. Sí. Ahí yo me acuerdo mucho de Alicia Encina. Ay, qué divertido es estar con ustedes, porque ya me estoy riendo desde que comenzó el programa. Ay, qué bueno. Qué bueno. Sí, ser rubia es un buen negocio, más. Haber nacido rubia es mejor que volverte rubia. Pues, fíjate, que no lo creas, haber nacido rubia, pues, a veces es muy bueno y el negocio también lo ves, pero a veces también no es tan bueno. ¿Por qué? Porque muchas películas no he podido hacerlas por ser rubia. Y aunque se me han pintado el pelo negro, me lo han vuelto a poner rubio, porque no les gusta. Entonces. Entonces, ¿a ti no te ayudó mucho ser rubia? No, pero hay un, yo me enteré de algo, de que todas las rubias en el mundo, Estados Unidos y vikingas y desde donde sea. Ok. Sé que se pintan el pelo rubio, son rubias y se lo pintan más rubio. Y en el lugar donde más usan el, este, el tinte, bueno, color o como le quieras llamar. Ajá. Es en Estados Unidos. Me enteré. Y yo, este, pues, nací rubia, muy rubia. ¿Dónde, dónde naciste, Alicia? Soy de Hermosillo, Sonora. Ah, con razón. Es que ahí está, ahí está el punto. Por eso ya me dice de rubia. Ellos son muy guapas. Claro. Pero fíjate qué chistoso, mi papá es de pelo negro y ojos verdes. Y mi mamá, mi mamá, es de ojos azules, azules y pelo negro, negro, negro. Y en todos tú los rubios, ¿de dónde? Pues de mi tata Martiniano y de mi papá. Sí, porque allá son grandotas, güerotas, ojo claro. Sí. Y allá han salido mujeres muy guapas, Alicia Encinas, mi madrina, María Félix. Ay, sí, tu madre. ¿Tu madrina? Mi madrina de bautizo. Ay, qué madrina de bautizo. Silvia Pinal, también es de Sonora, ¿no? Sí, Silvia Pinal, sí, sí, sí. Las varias ahí, entonces son guapotas ahí. Muy guapa la gente. ¿Cómo llegaste para acá, a la Ciudad de México, triunfando como rubia? Me va a tamborazo de la sierra. ¿De qué parte de Sonora? Bueno, yo soy de Hermosillo. Nací en Hermosillo de Chiripada. Pero mis papás, mi papá es de un pueblo que se llama Batuc Sonora. Ah. No es cierto, es de Tonichi Sonora. Ah. Me van a matar. Amo a los dos, Tonichi y Batuc, porque hace cuenta que yo viví en los dos pueblos. Pero mi papá nació en Tonichi Sonora, un pueblito de la sierra chiquitito. Ajá. Y mi mamá es de Cananea, Sonora. Ah, de Cananea, muy bien. El mineral del cobre. Ok. Entonces, este, cuando yo, cuando mi mamá, mi mamá, por ella decir, porque va a decir, está ranchera. No, hombre, está bien. No se le quita. Es bien bonito cuando hablan así. No, es que, es Miserum Green, entonces, está todo como Miserum Green, no importa. Y me dice mi mamá, es que yo estaba a punto de dar a luz y me dijeron que ya no me podía regresar para el pueblo, porque el pueblo era así de esas boladeras y que vamos, no para dónde voy, para allá o para allá o para acá. Entonces, este, pues, se quedó en Hermosillo y nací en Hermosillo y por eso soy de Hermosillo. Sí, pero realmente mi infancia la viví en el pueblo, siempre, siempre de chiquita. Fui a la iglesia, también iba a la escuela, fui a la escuela en el pueblo, pero ahí fui en el pueblo de Batuc, no de Tonich, por ciertas circunstancias que mi papá trabajaba, es que mi papá es minerólogo, bueno, es ganadero de descendencia, pero él es gambucino, es una gente, artista del mineral. ¿No? Este, digo, porque mi papá está, vive. Ah, vive tu papá, qué bueno. Y este, cerca de cien años. Órale. ¿Orale? ¡Órale! No, hombre, está más consciente que yo. ¡Qué padre! Oye, pero, ¿cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos? Somos ocho. Cinco hombres y tres mujeres. ¿Y tú qué lugar ocupas de las mujeres? Yo soy la más chiquita siempre, seré la más chiquita de todos. Oye, ¿y a qué edad te llegaste acá a la ciudad? Fíjate que siempre fui muy inquieta yo, qué barba, desde Chamaquita. Sí, suprimos, sí, suprimos. Desde Chamaquita. Sí, suprimos, suprimos. Desde Chamaquita, cuando me iba al río con el Armando, aquí el niñito de seis años a comer elotes, a ver pasar el agua y, este, me vine, bueno, tenía como unos dieciséis, iba como un diecisiete. Ajá. Por un concurso que se llamó Buscando una sonrisa pura. Ah, dale. De José José. Y me gané el concurso. Pero no me dejaron venir mis papás a hacer ni la película, ni a grabar el disco. Ah. Porque yo siempre cantaba con la guitarra y le echaba mis canciones norteñas. Digo, no era cantante, ni soy. Tomo clases y todo y canto, pero no soy cantante. Y allá, ¿qué escuchabas? Chalino, este. Sí, puras canciones así, broncas y norteñas y, y que los amarradores, el roba vacas, y las de Moreno, Juan Patatucci, y puras, de ahí, ¿no? Locales. Bueno, pero no te dejan venir. No me dejan venir. Y entonces, ¿cómo el libro? Casi me rompen el boleto, el, 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 pero me hicieron el favor de venir a recibir el premio con José José. Entonces, sí vine a una cena muy elegante acá, ya sabes. Guau. Y, y. Y. Ya se nos enredó. No, pues, ya. Ya. Y, y, este, y me dieron de regalo ir a Acapulco una semana, que no sabíamos qué hacer, porque no conocíamos nada. Imagínate. Ajá. La primera vez que yo venía a México. Ajá. Y nos mandan allá a Acapulco. ¿Cuántos años dijiste que tenías ahí? Dieciséis. Ay, súper chiquita. Sí. yo estaba estudiando arte artes plásticas y arte dramático en la universidad del Museo Sonora, desde los 13, estudiaba yo pero yo creo que ya para esa edad tú estabas ya grandota y muy muy frondosa, muy desarrollada muy desarrollada, que nos debe haber parecido de 16 no, desde los 13 ya andaba yo en la farándula disfrazada de adulta ahora me quiero hacer al revés no, pues sí pero ¿sabes qué? que la verdad cuando uno se va haciendo viejo lo más importante no es hacerte el joven sino es que te vean feliz y entonces te vas a ver joven porque eres feliz y fíjate que yo he sido muy feliz a pesar de que tenemos siempre cosas en la vida como si no fuera todo parejo pero la verdad no me puedo quejar porque soy feliz hasta con hasta con cualquier cosa con poquito con una tarde bella con como si viene un colibrí o mis pajaritos o lo que sea lo que sea y a la sonrisa de un niño cualquier cosa entonces yo voy por la calle y yo le sonrido a la gente y la gente me sonríe cuando voy a caminar ahí hacer mis caminatas porque camino ok me gusta mucho caminar oye pero mi Alice una cosa este ok pero que cuál fue el primer trabajo así que llegaste aquí a México y pudiste hacer así el primero primero verás yo fui rostro en el en el 73 del heraldo del heraldo de México y ya había yo había querido ese rostro en el 72 pero me la ganaron ¿quién? Lucía Méndez me quitaron y me tuve que ir a Hermosillo Solora porque mis papás yo estaba muy chabala no me dejaban ¿y tus papás qué decían? o sea ellos pensaban que el medio artístico era de de Gené Soloma y Gomorra simplemente no les gustaba no no querían que yo me saliera de mi casa porque todos éramos muy unidos y el que se salía es porque se casaba claro como era es la ley divina fíjate por eso a mí me tienen que sacar de blanco mi novio ay por Dios ay cómo no entonces ganó el concurso no lo gané pero yo era el 72 y me fui a Hermosillo a seguir estudiando y a seguir modelando porque yo trabajaba ¿cómo te dieron permiso los papás para venir a hacer esa jotería de mi trostro esa jotería me encanta porque les mentí ah para ver cuéntanos ay después mi mamá les mentí mira este hasta ay 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 un carrito ahí que andábamos ahí ajá en el boulevard en Hermosillo se lo vendí tres veces a mi mamá ¿lo vendiste tres veces? sí conseguí dinero para venir pues por los boletos y todo entonces yo le dije a mi mamá que me habían hablado de este del concurso ya había pasado el concurso ajá el concurso fue mucho antes y dije que me habían hablado que me habían hablado que porque este que tenía que venir que porque que era muy importante entonces ella me dijo que sí pero que ella venía conmigo entonces cuando llegué pues tuve que llegar a un hotel no tenía donde llegar nada y pues venías con la mamá sí tuvo que venir mi mamá conmigo y un hermano Jesús mi hermano Jesús y ya este no no fui el rostro vamos para atrás vamos para el moncillo y que dijo tu mamá ya ves que no sé qué que no sé qué me regañó ah sí pues sí pues sí me dijo porque olvídate de esas cosas y ponte a estudiar terca sí quería que estudiara entonces lo único que había allá que a mí me gustaba en la universidad porque no había todas las carreras era filosofía y letras pero todavía faltaba mucho tenía que pasar la prepa sí entonces seguía con las clases de pintura con las clases de arte terminando la secundaria me gradué y todo entonces este el año siguiente yo de terca le vuelvo a decir a mi mamá dice yo no te creo en nada y vos lo que quieres es irte a la escuela mamá sí le digo yo quiero quiero ser artista pues en la época en Edelardo estaba Vázquez Villalobos todavía Vázquez Villalobos adorado bueno entonces ya llegué ganó el rostro fueron mis padrinos José José y Alberto Vázquez y cómo porque fueron tus padrinos porque presentaban como te presentaban el rostro es que era antes eran unas fiestonas no sé si te tocó Rosita porque a lo mejor no este unas fiestonas que nomás se sentaba uno para ver a qué hora se iba a entrar Dolores del Río y qué vestido y qué vestido iba a llevar de qué modista a ver a qué hora se entraba Ernesto Alonso a ver a qué hora se entraba este María Félix a ver a qué hora todos los artistas de esa época yo una chavita por ahí tengo fotos este a ver a qué hora se entraban esas y eran unas fiestas que te ponían el menú y al final terminaban con champaña como con cuatro este músico cómo se llama orquestas ajá ok era era una impresionante y bien vestidos todos de gala no no era las fachas con las que se dan los premios unos vestidos pero que tenías que tener de nombre ¿no? Julio Chávez no recuerdo cómo se llama los que me hacían a mí Borges del Rivero oye bueno pero yo gané en el setenta y tres y cuando yo gané chistosamente me hablan para una película en Guatemala entonces todavía no iba a ser el rock todavía no era la fiesta ajá y me fui a hacer la película antes de hacer la fiesta ay guau pero este ya cuando regresé ¿y cómo es que te conocían esas gentes de Guatemala? ah bueno es que hay una historia detrás mira cuando hay una historia más todavía más fuerte porque yo cuando yo a mi mamá la vez que le mentí más fuerte fue cuando le dije que me estaban llamando para una película y ella decía bueno ya la voy a dejar pero te vas a ir con tu hermano Jesús no te puedes ir sola me voy contigo yo me regreso y te quedas con tu hermano Jesús y conseguí una señora una cubana que me enfrentaba un cuarto ajá y tenía dos camas ahí en la colonia Cuauhtémoc en Río Pánaco y Nilo una pura esquina ahí vivía este ¿cómo se llama? este ay es un grande del cine bueno ahí vivía él en fin ahorita me voy a acordar el sin límite el lugar sin límite ¿cómo se llama este? Roberto Cobos y Calambres ay tan adorado ese hombre y la señora me rentó el cuartito y estaba mi hermano y mi mamá y yo y dormíamos como podíamos y yo le digo a mi mamá le eché la mentira más grande porque al día siguiente dije ¿ya vas a ir a ver eso? sí y que salgo y nada no tenía ni películas ni comerciales ni dinero ni siquiera para ir en un camión ni para nada caminé por todo Insurgentes yo dije ¿qué? pues en Pueblo Roque en la zona rosa porque estaba cerca y había un lugar de modelos Bárbara Yangeli ajá entonces me metí entre ellos era flaca yo pesaba 52 kilos y unos 78 entonces me metí y le dije es que quiero quiero este trabajar como modelo ajá total ¿qué me hace? me abrieron las puertas ahí pues pero volvemos a lo mismo ¿crees que por rubia? y por ojo claro y por guapona pues me ayudó mucho me ayudó mucho y por aventada ¿no? me ayudó mucho y la inconsciencia que te da la juventud en esa verdad claro claro porque yo era bien aventada y ¿sabes qué pasó ahí? que resulta que fue Blanquestela Limón fue a buscar artistas y ella ahí me llamó para una película que hice con Gregorio Barlestein y este y ahí empezó mi carrera una tras otra tras otra tras otra pero trabajé mucho como modelo hice para los ojos y que y que ¿qué ojaso tiene? ¿no ojaso? y si vamos bajando la cámara pues más ¿verdad? para acá hice un montón de comerciales y me pagaron muy bien y tuve un amigo tuve un padrino de Sonora muy linda persona que me ayudó este en ese momento económicamente porque pues no tenía pues si ¿cómo te ibas a mantener aquí sin trabajo? hasta que también mi papá me ayudó era el que más estaba cerrado que no claro entonces ya mi mamá y mi papá pues ya me apoyaron ya vieron que lo que yo quería era trabajar y trabajar y trabajar y trabajar ya después de ahí renté el departamento de arriba del mismo lugar donde estaba con la señora ahí renté el departamento de arriba amueblado con todo y ahí estuve un buen rato en ese departamento de Panuquénilo ah que bien y ahí me encontraba yo a este a Cogos ay tan lindo ni sabía pues yo no todavía ni figuraba y un día que me encuentro el día que fui al rostro que me encuentro a Juan Peláez ajá yo era medio tímida y a la vez también de Charachera tenía esas dos cosas ajá así y me encuentro y dice ay vas a ir a los heraldos si si voy a ir le dije dice quien va a ser el rostro sabe no sé le dije yo no y luego en la noche me reclamó porque ya hacíamos fotonovelas ya empezaba yo ahí a hacer mi camino yo ya se conocía a Juan Peláez pero me daba me daba pena pues pero tú tú siendo una mujer tan guapa y joven en ese momento o sea chiquita ay me sé que dices ahorita gracias no 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 lo sigue siendo pero ahí eras una niña ajá sí y en este medio pues han de ver acercados como lobos así ah carne fresca claro y cómo te dependías ay porque era bien bronca y no me dejaba pura nada yo este afortunadamente mira gracias a Dios y gracias a mi carácter y gracias a no sé qué ángel de la guarda siempre tuve una buena suerte para que los galanes no no se pasaran conmigo por ejemplo Jorge Rivero iba a la casa esa de Río Panuco al departamento perdón iba a visitarme estaba fascinado conmigo enloquecido bueno yo también con él pero como amigos o sea no se siente muy buenos amigos pero pues sentía como una atracción y muy linda persona muy decente muy hombre nunca tuviste un programa así que un director de cine que un productor sí tuve pero mucho después mucho ya ya cuando yo ya había hecho muchas películas inclusive para el alto pero oye crees que que muchas películas a lo mejor no las pudiste hacer porque no tiene una facha de mexicano sí ya ves que el cine fue teniendo sus cambios sí pues vino vino las rancheras las campiranas y así yo con Vicente con Andrés García con Jorge Luque con Mario Almada hice un montón de películas pero un montón montón y de repente viene la época de donde viene creo que estaba Echeverría bueno lo único bueno que fue es que me fui a Rusia ¿por qué? con los festivales de cine a Moscú y a Tashkenos Bekistán afortunadamente era la güera pero hice una película él me dio una película que se llamó En defensa propia pero con Echeverría con Luis o con Rodolfo que también Rodolfo estaba metido no Rodolfo era el que estaba en el campo cinematográfico ajá entonces pero usaba pero usaban querían pura gente morenita de trens de digo sí que te vieran mexicano ¿no? yo no me veía nada mexicano inclusive Pepe Bolaños Bolaños en Hollywood yo fui a su casa ya una vez que andamos por allá trabajando en teatro y me dijo ¿sabes qué? me dijo píntate el pelo negro le dije pues sí me lo pinto le dije no tengo problema por pintármelo para que trabajes más dijo en el cine mexicano le dije y la tez y lo demás ¿qué hago? mis facciones me pongo pupilentes mira me quitaron una película no voy a quiero decir ¿qué mano? ay sí dilo dilo este por no por no ya sabes ¿por no qué? por no eso por no aflojar por no aflojar pero con quién fue ya ni me acuerdo pero la película a la la persona que hizo la película le pusieron ojos azules y pelo güero pero peregrina ya ok 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 es no era la película esta de la que era la India no no es la película de la de la periodista de la vida bueno en fin así me pasó en muchas en muchas películas que y me quitaron muchas películas y después me enteré que me habían hablado que para un programa que iba a ser la esposa porque te enteras ¿no? después y se metió alguien y te quitó ya firmado contratos es que también en telenovelas televisión ya tenía firmado un contrato para hacer una de las grandes estas telenovelas que se hicieron de época ah de las históricas y de las no sé qué ok sí firmado y todo anda vete y que no lo hago y nada y este pero pues tampoco me ha faltado ahora es cuando más me falta porque claro que escucha no hay mucha cosa ¿de dónde? aunque fíjate que he estado trabajando afortunadamente bendito sea Dios pero tú en toda esta parte entonces tuviste hiciste mucho cine mucho teatro y en todo ese proceso tú te supiste administrar o sí sí porque mira empecé en teatro en cine con el pie derecho una tras otra tras otra no paraba ocho películas era la que además hacía punto que no eran las películas aquellas que yo a lo mejor hubiera querido hacer más sí que eran más protagonismo no eran protagonistas pero a lo mejor no tenían ahí una historia eran buenas habían inclusive yo me gané una diosa de plata por una película que hice con Silvia Pinal ¿cuál? se llama Divinas Palabras que está Mario Almada la hizo este José Luis Ibañez no este bueno ahorita me voy a acordar pero en esa película yo me gané una diosa de plata y fue una buena película he hecho buenas películas en defensa propia pero me hubiera gustado hacer películas con más contenido o sea películas y siempre tuve el estelar afortunadamente o protagónico como en defensa propia que me la dio Echeverría ahí tuve el protagónico era la única mujer que salgo y este me hubiera gustado haber pero nunca hice películas cuando llegaron la época de las ficheras y que vinieron entonces digo no tengo nada en contra de ese cine sino simplemente para mí no era pero te llamaron para ese cine y tú no quisiste si me llamaron para ese cine pero yo no quise hacer ese cine porque para mí no porque tenías que encuerarte y no tenían historias no déjate de eso y además la encueratriz y yo nunca me encueré y había que tener ¿lunca hiciste un desnudo? hice una película americana con Troy Donahue ok y este sin hablar inglés lo hice perfectamente bien todo en inglés ah sí hay un desnudo pero que va por el motivo está y pero es un es una cosa del puro gusto así pero muy bonita la película y y es la única y luego una cosas chistosas que me pasaron de una película que yo hice Rosita que película que me llaman para llegar con John Saxon llegar a México que no sé qué van a hacer cine me hablan vas a hacer una película le dice así con John Saxon ah bueno pues ¿quién es John Saxon? bueno en fin es que yo no veía mucho televisión y nada en Sonora pues no lo veías no sabía no sabía muchas cosas ahora sé pero antes no bueno en fin ¿no? poco a poco y este y es que me dicen voy a leer el guión me van a leer el guión y sí entonces Alicia Encinas ajá ¿y cuál es mi personaje? Alicia Encinas ajá ¿cómo? ¿vas a ser Alicia Encinas? yo voy a ser Alicia Encinas sí en inglés y todo o sea era una modelo que se llamaba Alicia Encinas y que este que andaba ahí rondando ahí con John Saxon y otra chica que salía ahí ajá y que y aparte hasta malas palabras digo en el elevador porque me robo una caja y abro la caja y salen un montón de abejas ay ay no y entonces oh chingaba pero así sale la película entonces my name is Alicia Encinas ay entonces yo dije que chistoso que me llamen para ser Alicia Encinas ¿cómo voy a ser Alicia Encinas? pues como no sé fue raro ¿no? pero ahí está se llama las abejas asesinas pero bueno ahí tú defendiste tus gustos y dijiste ese tipo de cine de ficheras no no ese pero no te no te cerraste las puertas con eso no no al contrario nunca hubiera hecho una película de ese tipo nunca en mi vida he hecho películas tan bonitas tan blancas con Capulina con Capulina el niño y la estrella donde soy un ángel que me llevo al niño al cielo con Pancho Córdoba Roque Leoguerra Patricia Espillaga o sea he hecho unas películas tan bonitas tan bonitas tan blancas que sería ¿cómo te diría? llevaba yo una carrera muy bonita a mi edad y todo y este blanca ¿no? y después cuando ya te vieron triunfar tus papás ya que ya eras Alicia Encinas muy orgullosos que decían tus papás mi papá decía que ven a la casa mi hijita porque te van a venir a visitar y si no nosotros vamos a visitar a la gente oye pero entonces cuando ya fuiste el rostro ¿qué? tu papá ¿qué dijo? no pues estaba fascinado primero al principio estaba enojado y después estaba encantado porque se empezó a dar cuenta como la gente me quería y como la gente luego empecé a hacer las películas con Capulina y las películas bonitas y que vio que estaba todo bonito dijo ah pues está bien esto soy famoso y soy famoso yo el cuate Encinas me hago más famoso y luego viene después de las películas me llama Manolo Fábregas para hacer mi primera obra de teatro ¿qué obra fue? ahí va la novia con Mauricio Garcés Marga López Jorge Labat Ángel Garaza yo ni sabía quién era pero bueno ahora ya Mauricio Garcés sí no sí sabía quién era y Varga López también Jorge Labat pero Ángel Garaza no sabías quién era no sí lo había visto en algunas películas Ángel Garaza todo el mundo lo ubica pero no lo ubican de nombre si lo ven con Pedro Infante sale mucho un bombón el señor qué lindo no sabes qué adorado y todos Manolo Fábregas oye Mauricio Garcés no te tiró el perro no me decía chiquita chiquita tú no puedes venir a estas fiestas con nosotros a ver te vuelvo a repetir Mauricio Garcés léete el libro de la biografía de la Pinar por eso por eso por eso qué bueno que ya lo dije este me da mucho gusto este pero lo importante para él era la jugada la bebedera y su mamá la fumadera y algún estupefaciente algún psicotrópico algún psicotrópico y su mamá y su mamá ese era el tema de su vida todo lo demás y como en aquel entonces no se hablaba de la gente ni gay ni no gay si eran jotitas o no eran jotitos entonces pues realmente no se tocaba mucho el tema pero ahora en estas épocas uno dice pues este hombre nunca se supo de ningún amor de ninguna con ninguna mujer ni con ningún hombre y nunca se supo nada por ejemplo con respecto a esto que comenta la Pelayo o sea vienes tú de Sonora que ahí pues macho mexicano y de repente llegas aquí y ya es de ver acá toda la como dice la Pelayo la jotería me encanta que veías pues este yo de niña siempre me gustaba me gustaba por ejemplo pues siempre en los pueblos en algún lugar hay un jotito ¿no? y me da mucha gracia o sea y ternura entonces yo me estaba con ellos o sea te gustaba como dices tú que tú eres muy te identificabas sí dice la Pelayo es muy jotita ¿no? yo soy jota dependienta somos entonces me uno a ti sí jota dependienta te gustaba inclusive tengo amigos ya mucho después porque yo me aventé a hacer shows ¿eh? yo aquí donde me ves hice hice por todas las Estados Unidos desde Chicago hasta Arizona por decirte así hice una gira con Juan Gabriel y con Rocío Durcal ¡ah! ¡qué bien! sí entonces y iba a cantar a los mesones de mariachi en Guadalajara en Jalisco en Los Ángeles me iba a hacer una obra de teatro y me llamaban para los restaurantes para que cantara no soy cantante pero me gusta mucho cantar y desde niña pero encantas pero desde niña siempre tocaba la guitarra y cantaba y me echaba una cantadita ¿no? ajá entonces tenía amigos y yo no tenía vestuario y tenía amigos tengo amigos gays que me dicen ¡ay Alicia! pues yo te presto un vestido te presto este vestido o te lo regalo y siempre tuve la suerte que me regalaban o me prestaban vestidos inclusive ya después me mandé a hacer unos con los que ellos se los hacían preciosos unos vestidos que te hacían no sabes figura y todo cuerpazo sí y este y aprendí mucho de ellos porque yo era muy bronca yo era de las que me sentaba así sí sí y acá me entiendes así te decían no no por Dios santo no Alicia unas pincinas las pincinas juntas y me maquillaba o sea los amo porque realmente me ayudaron mucho hasta ahorita un amigo mío pues que no está se fue ajá ay como lo extraño y como mi joder bueno en fin pues sí así es así es fueron y este pero siempre he estado te digo con mis amigos los gays como les quieras llamar amigos para mí son seres humanos sí completamente y me encanta que sean así me encantan inclusive los admiro digo ay yo quisiera hacer ese movimiento tan padre que hacen y yo que me pongo así como ser como ranchera así ay no sé voy a aprender a hacer a ver dame clase de caminar así y de acá porque tenía que hacer una novela con Juan Ferrara y Héctor Bonilla y yo la verdad nunca he fumado en mi vida nunca ¿no? de nada ni de esos nada ni de los verdes dice me he horneado así entonces me dice entonces yo agarraba el cigarro me veía me veía rara pues porque agarraba el cigarro así y traía unas uñotas ahorita las traigo así porque acabo de hacer Altagracia que no tiene uñas este digo ¿La Altagracia a dónde sale o qué? Altagracia es una señora como de 90 años en el teatro ¿en el teatro? ¿qué obra es esa? Más encima el cielo de Sergio Galindo excelente excelente ¿en dónde la hiciste? bueno la hice aquí en el Helénico en el en UNAM en el este en el redondo este no sé no aquí ya no está en el Poliforum Poliforum me encantó que en el en UNAM me dijeron en el teatro y aquí no salía Alicia Encinas en esta obra te amo le dije que yo era la viejita que estaba ahí que padre esos personajes que pueda ser así de camaleónica entonces este yo me regreso a que no sabía fumar y estaba yo así entonces ay no muy tiesa no me dio clases un amigo amigo de plano amiguita mía divino entonces y estuvimos ensayando ya te enseñó para que hiciera y sí y le echaba todo el humo Juan Ferrara tú que fumas tanto querido ajá yo trabajé muchas obras con Juan Ferrara muchísimas obras pero esa esa novela este pues sí estuvo muy padre porque me veía yo así una perrona ay bueno y guapona y vuelvo a lo mismo que por rubia le hablaban también yo haciendo esto decía yo porque aparte me acostaba en el sillón y decía decía usted oye y a qué horas fue que Luis de ya no te habla para Cachún fíjate que yo andaba haciendo una película como siempre andaba haciendo películas es más muchas muchas programas no los hice estaba haciendo cine y me duele no haberlos hecho porque estaba padrísimo no amo amaré voy a hacer una pausita nada más para jalar el micrófono ya se cayó ya se me cayó no ahí está nada más que está muy atrás ah para que te hagas para adelante exactamente ahí está ahí está entonces que estaba haciendo Luis de ya no me llama y me dice Alicia me dijo voy a comenzar eres un proyecto quiero que tú hagas la maestra de inglés pero voy a ser maestra de inglés de veras y me dice pues así como eres tú pues yo no hablo muy bien inglés le dije si hablo pero el chiste es que no hables inglés ah pues tú sí ah bueno pues le dije yo era bien loca yo si fuera de escenario hablaba siempre así bueno pues le dije este no más que estoy trabajando y creo que andaba no sé en Miami o andaba fuera de aquí y me dice te espero al cuarto programa llegué al primero no lo pude hacer al cuarto me acuerdo muy bien porque lo tengo bien grabado y él tenía la idea de una medio como hippie me había dicho que quería con una bolsa de así como un borradito y todo y no yo llegué así bien sexy y cuando se caen todos los muchachos que me están viendo por la mitad ¿te acuerdas? sí pero ya después este me adapté y fui sacando el personaje que quería ¿no? no es que era padre de su personaje porque en realidad no hablaba inglés y era muy norteña y hablaba como ella ¿no? de que hay muchachos y entonces hay ustedes van a learning learning no sé qué y así vamos a hacer el verbo vamos a hablar con la verdad y la pronuncia es bien importante así y la pronuncia de que hay muchachos y la pronuncia porque yo no en la soya del chivo de sole era fantástica era fantástica me imagino que vinieron también galanes y no, es que relacionándolo con la güera porque piensan que las güeras no sufren en el amor ay, ¿por qué? porque dicen son güeras y son bonitas, no van a sufrir ¿cómo no? las bonitas no sufren también hay güeras feas no todas las güeras son bonitas ¿cómo te fue en el amor, Alicia? ay, yo soy bien bruta pero galanes si ha tenido mucho pues no tanto oye, no tanto soy medio, fíjate tengo un galán perpetuo ya sé de toda la vida me agarré mi chavalita y nunca me casé eso sí, nunca me he casado pero es el mismo que conozco es el mismo de toda la vida o sea, con ese ya mil años sí, con él y ya y bueno, sí, mis ojitos se me van para allá y para acá de repente porque no me vayas a oír ya todo el mundo sabe ya saben cómo soy pero sí, sí soy muy, ¿cómo se llama? como que sí soy muy ay, qué guapo o sea, hasta ahí llego pues no llego más allá de lo que yo creo que también ha de ser difícil una personalidad así como la tuya acercarnos como hombres porque aparte que estás muy guapa ah, muchas gracias famosa y así dices, no, esta me va a madrear dices, no, porque te ves así no, una anécdota bueno, no me acuerdo ni qué mundo se llama bien chistosa esto sí me da mucha risa ah, qué llega un muchacho estábamos en una de las posadas estas fiestas que hacen en Televisa ajá aparte, ni te podría decir cómo se llama porque ni sé quién es ajá estábamos ahí en la comedera y en la pie ahí estabas en los pasillos como que ponían ajá y de repente llega un muchacho muy guapo por cierto, muy joven y empieza a platicar conmigo y dice, es que me gustas mucho ay, le digo gracias muchas gracias le digo mucho gusto soy gusto le dije cantada de la vida y dice es que no sé cómo decírtelo pero a mí me gustaría mucho tener una relación contigo para saber qué se siente tener una relación con una persona más grande te lo dije así rápido porque si me tardo de decirlo no lo digo ándale y yo no me lo dijo tan rápido me lo dijo que le gustaría pero ya una ya como quien dice una vámonos ya directa primero te dijo ay, mira hasta se me cayó un agua ay, que va no te pongas nervioso ay, que lo estoy pensando también ay, yo, yo primero le dijo vieja luego le dice que ya quiere sí, imagínate chiplanchar con la señorita es de ¿qué es eso? no, pues bueno, pero había estado mucha maja con el muchacho ¿no? sí, pero ¿sabes qué le dije yo? que limpia esa vergüenza esa amiga la productora Hermi perdón perdón pásamelo, pásamelo yo lo limpio gracias aquí nos cayó encima de toda la computadora pero bueno no pasa nada no pasa nada es contra agua a ver, síguenos contando porque o sea, le dije que me veo muy grande o que no, no, no me dijo porque te hablo de esto de hace como yo soy muy pequeño seguramente te dijo sí, entonces le dije tamaño es que le digo yo este no, no te entiendo ¿qué me estás diciendo? con permiso le dije quiero ¿se me antoja comer algo por ahí o tomar algo? no, no, no y se fue lo fue buscando le dije bueno me estás diciendo esto le dije mira nunca va a suceder agradezco tu honestidad sinceridad como le quieras llamar sí y tu buen gusto y eso se me pasó de siempre sobre todo tu buen gusto sobre todo pero pero me da risa porque lo que atreven a veces estas personas a decirte cosas ¿no? así nunca a mí me han dicho cosas nunca he recibido siempre he sido buena bien bienvenida bien apapachada siempre me han respetado mucho me da gusto ser respetada ¿me entiendes? que la gente me quiera el público me quiere pero yo creo que también fue un trabajo que tú misma lograste este persona me lo dijo así como para que uno vaya y le diga una de cosas este me lo dijo muy serio y estábamos como entre las luces esas de la posada ajá sí de el unito y todo entonces lo dijo muy tímidamente yo lo dije muy brusco pero no lo dijo de otra forma bueno entonces yo dije ay le dije muchachito le dije por favor le dije tú crees que yo le dije le di una explicación bonita sin ofenderlo sin hacerlo sentir mal y ya después al rato me buscó y me dijo ay es que estoy muy apenado quiero este pedirle ofrecerle una disculpa que no sé que le dije no quieres que ofrecerme ninguna disculpa como tú dijiste no le dije pero me hubiera gustado decirle pues lo único que te puedo decir es que tiene muy buen gusto claro no le dije no le dije no te preocupes dije este no sé qué me pasó entonces este se atrevió digo muchas veces este cuántas cosas no habrán pasado que no te das cuenta que no sabes como estaba yo en Los Ángeles y llega una persona un muchacho también me dice y si es cierto dice usted si es el ángel ¿verdad? yo hice un ángel en la película el niño y la estrella ajá y este y el ángel pues sí sí aparece ángel es un ángel el angelito con mi carita y todo ahí y me llevó al niño yo lloré cuando la vi la primera vez la película nunca la había visto hasta los 15 años después de que la hice y lloré esa película ¿cómo se llama? el niño y la estrella ah ok preciosa película ¿y con quiénes estabas? estaba Rogelio Guerra Pancho Córdoba era un pueblito donde eran pajareros ellos y su abuelito y el niño solito y no tiene papás y el Pancho Córdoba y el abuelito le decían esa estrella es tu mamá esa estrella es tu papá y entonces se muere se muere y se lo llevan a un hospicio y eran unas las malas malas del hospicio entonces un día él se sale y se va se va a buscar quiere subir el cielo a la estrella no se va lo hicimos en el Tepo Osteco y sale el ángel empieza a subir empieza a subir ya cuando va a llegar así hasta arriba se cae el niño oh y si muere ¿no? pero antes entre eso hace así y hay una jaula de oro gigantesca y se abre así y sale el ángel y le hago así y me lo llevo en los brazos así y en los estudios hicimos un con una armes ¿na vez? ¿pa qué? volamos es lo que más me gustó yo me divertía porque que solo se vuela y yo voy con el niño volando a él me daría miedo que me preparan en esa cosa entonces este el ángel se quedó muy presente yo no salgo más que del ángel toda la película ajá pero con eso bastó sí entonces y en los ángeles decía y si es el ángel ¿verdad? no lo soy soy de de veras tan grande y es que me voy a llévame llévame no bueno lo que pasa es que también la gente la gente la gente cree cosas que ve en la televisión y te creen no hace mucho igual sigue la gente creyendo pues te ven todos los días en tu casa ¿no? o sea cada quien en su casa ves a los artistas sí y pues para ti ya es como si fueran de veras de tu casa entonces pues cada quien se hace una una información se inventa uno en su cabeza de esa persona ¿no? sí y te creen que eres como como te ve no y quieren quieren que lleguen don Ignacio López Tarso al avión disfrazado de Macario ¿no? casi 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 ¿no? ¿a poco no? no antier ahorita que dices eso hace esta semana una niña como bueno tan niña pero 19-20 años me dijo la estoy viendo en Cachón y le dije yo me quedé así ¿y en dónde lo vio? es lo que les dije me estoy viendo es que mis papás son fan de Cachón y me ponen Cachón Cachón en la televisión de YouTube o de algo así seguramente hay algunos capítulos porque me ponen dijo y yo la conozco muy bien usted es Miss Evergreen y se me quedaba bien entonces este siempre va el personaje de Cachón Cachón tú sabes que bien que los marcó a todos sí y a mí hasta me han dicho Mr. Green me da tanta risa Mr. Green le digo Miss 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 ay claro pero pero gente pues sabe ¿y cómo es el trato con la gente ya cuando después te volviste famosa que la gente se acercaba de repente no llegabas a decir prefería yo mi privacidad no porque siempre he sido muy mira a veces me saludan y yo le digo hey hola ¿y qué tal? ¿cómo están? creo que son conocidos míos más en Sonora en Sonora me pasa mucho que de repente voy al súper o voy a algún lugar hola Alicia ¿qué tal? ¿cómo estás? hola les digo ¿cómo están? y cómo están en su casa y todo ¿quiénes son? ¿dónde son ustedes? porque es muy de allá decir yo sé o de qué colonia ¿no? de la Pití o de la Cadra Joya de la verdad de aquí por decir ¿no? entonces o de ¿cómo se llama? de allá de ¿dónde? de de Joya se le olvida se le olvida se le olvida este no es que es de muy arriba de dónde o de qué familiares pero ahí tiene pues ahí tiene razón la Pelayo ¿no? somos sí somos admiradores de ustedes no la conocíamos ah ah pues sabes que a mí me pasó ¿también? yo salí de un salí del gimnasio ajá y estaba muy cerca de Plaza Universidad y entonces fui a Plaza Universidad no sé a qué y venía yo así en mis panzas y caminando y de repente una señora a lo lejos me hace y dije ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿de dónde es esta señora? yo la debo conocer porque me habló de los brazos así y pues yo caminé también más rápido para saludarla ¿no? ¿cómo está? y me dice ay es que yo soy su fan y dije puta yo pensaba que era alguien que de verdad no pero es que como tú bien lo acabas de decir yo siempre he dicho que ustedes los famosos ajá nosotros los vemos como si fueran o sea yo yo a ti te veo y yo a ti te conozco perfectamente bien entonces te voy a ver en la calle y a licencinas y te saludo mejor tú no nos conoces a nosotros yo por eso siempre digo a los famosos si nos acercamos así pues sonrían nos tantitos ay hola porque hasta te emocionas no tienes razón porque yo escuché de una persona que dijo de un actor que dijo ay no dijo esta persona nunca me voy a pedir a un actor porque el día que le pedí una foto dijo no traigo no estoy viendo mi celular no traigo sí bueno voy a decir siempre pero bueno en fin es que yo creo que si nosotros nos debemos al público y siempre hemos trabajado para ellos y por ellos y si es de corazón porque siempre ha sido de corazón una gran artista una gran actriz también este digo ahora sí que te mis respetos para ti ay y este y pues yo pienso que lo menos que puede hacer uno es agradecer con una sonrisa ay claro claro o si te piden una foto pues se la das al menos que ya vayas corriendo y que no puedas que casi yo siempre tengo tiempo y siempre desregalo la foto a veces un día dije ay es que no vengo maquillada no lleva ni lentes y dice no le hace bueno pues voy a sacar la belleza por dentro ahí va uno dos y así digo qué pasa no pasa nada el chiste es que la gente este se sienta que siente que tú eres como de ellos pues anda y pues que se decepcionen pues no aparte a mí no me cuesta trabajo te digo yo yo vengo de un lugar muy muy sencillo del pueblo donde este vas a visitar a la gente a sus casas por eso mi papá me decía mi hijita cuando vengas ahora que te conocen mucho vamos a ir a visitar aparte de tus tíos que son como un montón vamos a ir a visitar dijo a este pues a los amigos claro yo le hacía caso a visitarlos pues oye me estaba acordando ahorita otra sonorense ¿quién? y Sela Vega ah caray claro otra sonorense también guapísima muy guapas toda la gente del norte es muy guapa muy guapa pero yo vuelvo a insistir que lo rubia tuvo mucho que ver sí pero fíjate ahorita el público se está dando cuenta que también lo rubia te quitó chamba sí pero fíjate que este trabajo que hice bueno en divinas palabras yo no iba a ser ese personaje el que me gané era Dios querían a una persona con otras facciones y con pelo oscuro y unas facciones más no sé entonces dije yo bueno Juan Ibañez eres director ah ok le digo bueno le dije este y yo lo hago pero te voy a quitar la ceja te voy a rasurar toda la ceja dijo rasúrame la no va a sacar ni un pelo güero vas a hacerle con una cosa así así hijo y este y con un maquillaje como verdoso ponme como quieras ponme dora en grey ponme como quieras y luego corta pues me puso así dijiste que quitó la ceja toda nada de ceja cero ceja cero maquillaje y este y un con cibia pinal y este y me llevé la diosa de plata con mucho orgullo lo digo porque no anda diciendo los premios y todo no pero gracias a Juan y en mi primera obra me nominaron como revelación de con Manolo Fabrias en ahí va la novia hacia Pauli Pérquiza una chica de los veintes rubia también me ayudó mucho ser rubia me ha ayudado ser rubia claro que sí he hecho este comerciales de de belleza y de y de y de cerveza ajá ok rubia y este hice manzana sidral este hice un comercial precioso que eso lleva y que llego a Canatrán de las manzanas no sé dónde y nomás se ven los pies así desnudos y llego hasta la fábrica y con hasta allá rodó la manzana y se convierten en la sidral ah ok entonces esta no sé si diciendo comerciales no importa si no ay claro no pasa nada no pasa nada bueno pues si me ha servido ser ser y ahorita y ahorita güera dije viste y ahorita en cuanto al trabajo ajá sigue sigue funcionando el ser ya en esta época actual pues sí mira ya me pongo otro color y me ponen güera te digo me lo puse yo pienso que ya ahora te hablan por rubia sí ya este me habló hace poquito cómo se llama para ese o ese me estoy enamorando que está ahorita al aire ok es una novela ¿quién la produce esa? no es Lucero no Lucero Suárez ok y le digo me dice pero son mis poquitos capítulos Alicia son como 15 no le hace yo los hago con mucho gusto ajá dijo mira ¿sabes por qué? dijo si yo pongo una persona X yo quiero una rubia y si yo pongo una persona X que no que no tenga nombre o sea que no la conozcan vamos a decir mejor que no la conozcan porque no me gusta este y me dice pues no nadie va a saber si yo te saco a ti en un capítulo en 15 o en 10 en 2 todo el mundo va a saber que eres tú y la rubia entonces ella ahí y salía con un chavalito por esto gracias Lucero ah que bueno me daba besitos es que yo era la del dinero yo andaba con gusto y el chavito pues era te alcanzaba como decía Laura León me gustó me lo llevo puesto sí pero aparte bueno también el chavito no andaba con una tampoco tan de a tiro no claro 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 pero si me siguen hablando por rubia inclusive yo hice una obra de teatro con Julio Alemán César Bono Leonido Oshua Leonor Hilda Oshua hay muchos más que no me acuerdo que se llamó hay una rubia en mi closet ah claro sí también fue una obra de teatro ¿no? hice la obra de teatro con muchísimo éxito sí es que he hecho muchas obras de teatro gracias a Dios sí tú hiciste mucho teatro más de 50 obras para mí pues son muchas quisiera tener 100 pero tengo como 51 bueno tenemos tiempo para hacer teatro ahora sí y si me ponen de más grande de más grande ay no importa a ver si me puedo pero yo creo que o sea tú tú no tienes ningún problema en que te digan oye pero necesitamos que te veas sin maquillaje con arrugas no canosa este tú no no yo salgo como me quieran poner que bueno con el pelo relamido sin maquillaje que me acaban de poner arrugas en no sé qué hice ay también en la fea estuviste en la fea estuve así que se le hace un cucurucho así ¿te acuerdas? un peinado así bien loco Matilde me llamaba y era marimasona ajá vendía casas ay que querías y que la hicieron así y que la hicieron así querías con este ay ¿cómo se llama? José José no no querías con el con el que era amigo de la de la Luis con Luis Manuela Ávila sí oye ahí la ahí la sí ahí la sí ahí la sí ahí va así ah así levantaba un pie y la cierra pues mírese yo aquí tengo estas casas ay sí ahí en como mi máquina a ver si le gustan a ustedes estas casas miren esta casa está muy buena verá usted y luego le bajaba José José para acá y lo bajaba ajá fue muy chistoso y fíjate qué bonito ¿no? que después de tanto tiempo te volviste a reencontrar con José José ahí trabajando ay José José lo amo qué padre y me hablaba la casa y este es un adorado José José muy lindo fue muy linda pero en esa novela hay una anécdota muy Salma Hayek hizo La Fea creo algo así sí era la productora ajá Betty La Fea ella hizo ella hizo una y ella quiso ser el personaje que hacía yo con el pero ese es lo que yo me enteré ajá anduve buscando para ver si era cierto pero no lo vi pero salió que a ella le gustaba ese personaje de Matilde y este y bueno en fin a través del tiempo siempre me han llamado pero ella hizo una historia muy diferente a lo que fue el Oglibet no es otra cosa yo ni la vi ajá y te digo a pesar de todo hoy en día en este año estuve en esta en una novela en estando allá en Solana me hablaban para hacer los dichos estos que me encanta hacer dicha la chera ajá y no lo pude hacer por estar haciendo la obra de más encima del cielo donde soy Altagracia ajá que esa obra la quiero poner otra vez la quiero poner en México ¿de qué trata la obra? es basada en un hecho real del desarraigo de las famosas presas que los gobiernos sacan a la gente de sus pueblos para hacer por el progreso una presa y no pasa nada esas pobres gentes quedan volando por allá todas sin ¿cómo se llama? identidad sí, claro, claro porque la explica entonces Altagracia es una mujer ya de 80, 90 años y Fortunato igual Altagracia y Fortunato no tienen más que ellos dos va a entrar al agua pero son fantasmas ya contando la historia oye, pero no es la obra que yo fui a ver con Jaime y que querías a Jaime o esa es otra obra la que estabas haciendo en el Poliforum que te fui a ver y fui con Jaime que le habías hablado a Jaime porque si ve el actor que estaba contigo sí, creo que sí es esa obra, ¿no? es esa obra sí, estaban muy bien los dos y le habló a Jaime para que le hiciera para que supliera al chavo que tenía ella otro muchacho que es muy buen actor y este pero ya no lo hiciste ya no se hizo nada no, pero ahora sí va haciendo con Irineo el que la hizo sí, bueno, pues Jaime no lo podemos sacar de la tumba pero este ay, mi querido Jaime pero yo lo quería y este y la obra acá ha tenido muchos cambios o sea, la obra hijo de ahora es no es pero está muy padre la obra y ella está muy bien y eso lo produces tú o había un productor estaba yo produciendo hay un productor a mí cuando me llamaron el productor yo estaba en la compañía teatral del norte ok este una compañía que se formó allá hace más de 20 cerca de 30 años pues hay que volverla para el año que viene tienes que triunfar con esa obra por favor sí porque está buenísima y qué crees se nos acabó se nos acabó se nos acabó y en la anécdota de César Bono cuando subió en el teatro el emisor del Monterrey cuéntala cuéntala a ver, cuéntala cuéntala ay, espérate cuéntala se puede, ya se acabó no, sí, cuéntala 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 resulta que en el camerino con Alejandro Suárez yo todos los al final de la obra o en el intermedio siempre iba con Alejandro Suárez y nos reíamos mucho él y yo ja, ja, ja en el espejo y todo ya sabes cómo somos locos haciendo comedia muy padre y decía tú cantas Alicia sí igual soy albañil le decía yo y me echaba un pedacito de soy albañil dicen que soy albañil pero si soy parrandero a mí no, no, no ni me grita el cantinero cuando una copa yo ofrezco es porque traigo y le decía yo así entonces vamos a trabajar rápidamente te lo voy a decir a Monterrey con el teatro a reventar lleno el Elizondo este que es gigantesco y no llega César Bono a la escena cuando estamos en el sillón yo era la dueña de la casa y Alejandro era el mayordomo César era el amante y él me chantajeaba en los culos me da risa él me chantajeaba y me dice déme dinero señora si no le voy a decir ya sabes entonces en ese momento no llegaba tenía que entrar para la continuación entonces me dice Alejandro oiga señora dice yo le voy a decir al señor bueno a menos que usted me cante una canción ¿se acuerdan que me cantó en la cocina? y yo me quedo ¿cuál? la del albañil señora pero con todo el tundate tundata entonces que empiezo a cantarla en el teatro dice que soy albañil pero si soy parrandero a mí no me grita el muerto ni me llora el cantinero cuando una copa yo ofrezco es porque traigo dinero papum 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 ¿y no aparecía César? ¿eh? ¿y César no aparecía? no aparecía toda la canción tiene un montón de estrofas mis pantalones de peto este no me la hagan de pleito porque no soy malora y que ya ya se acabó el candil y es del tal o sea tú te dijas canti canti yo oye señor y después cuando se acabe la última estrofa el último verso ese ¿qué voy a hacer? dije no ajá cantando el último como si hubiera sido y así pum llega César y termino papumba papumba pum el último papumba papumba ajá wow la gente se pone y empieza a aplaudir ajá empieza a aplaudir entonces la gente pensó que estaba dentro de la obra y yo así y dice no le voy a decir nada señora, no le voy a decir nada porque estaba Pompín Iglesias también la liga de la decencia o algo así entonces esas anécdotas pues jamás se volvió a repetir por supuesto pero César en Monterrey se quedó muy arriba allá en Monterrey ya ves y no sé, ya no llegó pero César Bono César Bono lo adoro, lo quiero mucho es lo máximo César pero fíjate como las cosas suceden por algo, yo chacoteando y sistociando en el camerino le decantaba el albañil pero ve, se solucionó por ser güera de esas hay mil me tendrías que invitar a otra Jorge a la bohemia a la bohemia hay que invitarla a que nos cante esta la del albañil la del pum pam 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 a la bohemia se nos acabó el tiempo pero quiero que nos des ¿tienes redes sociales o no tienes? sí tengo a ver para que nos desviva la gente bueno en todas soy Alicia Encinas en Facebook soy Alicia Encinas en Instagram soy Alicia Encinas 92 no sé por qué pero así me pusieron en Twitter soy Alicia Encinas muy bien o sea que estoy en las tres y allá ando y soy Alicia Encinas y soy Alicia Encinas y te felicito por los felicito por tu programa muchas gracias lo he estado viendo la verdad felicidades Rosita no sabes cómo te admiro y que estés haciendo esto y te voy a ir a ver al teatro ay sí amiga por favor a ver esa obra que te duele ¿cómo da? ¿cómo es? es cómo darle sentido a tu vida o hashtag me duele pero me río sí me duele pero me río duele las pérdidas del dinero de la salud de los hijos de la familia de todo de los amiguis de todo las pérdidas duele mucho pero hay que hay que defender nuestra felicidad y nunca perder esa sonrisa siempre tenemos que tener una sonrisa así estemos pasando el peor problema de nuestra vida te amo te quiero mucho muchas gracias yo también yo y así me bautizó yo y mis papás con tanto cariño el niño Jorge Samitis yo y 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 datos datos este generales exacto y Instagram Samitis Jorge con Z al final y en Facebook como Jorge Samitis con Z al final y acuérdense el el que 8 de enero el show de stand up ah voy a ir el año si voy a ir y ahí va a estar la ley en el 33 en Pensilvania 266 8 de enero ya la ley también va a estar a ver si yo estoy aquí ya viene de Hermosillo Sonora para irte a ver ya hablamos para que se acuerde va ya agarramos en la pachanga oigan este yo estoy en Facebook y Twitter soy Rosita Rosita Pelayo y en y en Instagram soy Pelayo Rosita está bien fácil allí hábleme chismenme cuéntenme sus chismes sus penas y demás y no se les olvide que todos los sábados a la una de la tarde estoy en el círculo teatral en la calle de Veracruz ciento siete eh Colonia Condesa a una cuadra del del Parque España y te vamos a ver un placer Alicia que estés con nosotros muchas gracias se me hizo bien cortito hay que hacerlo más largo para la próxima para la bohemia la invitamos ahí está la bohemia para que nos cante con la bohemia vamos a hacer una bohemia ahora en enero vamos a hacer una bohemia para que canten bohemia y para que nos cante la de la albañil también por mucho gusto yo también tengo muchos planes que hacer no se los dije porque los días tengo tengo un show planeado ya me tengo casi un año tomando mis clases de canto canturriar el bailecito y eso y voy a hacer un show por ahí porque pues hay que hacer algo los estoy viendo estoy viendo el programa estoy encantada la verdad porque son lo máximo la verdad que sí y yo ya estoy ahí ¿cómo se dice? suscrita ya ya claro suscríbanos usted también nos va a volver a venir ya está adiós 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 adiós